Estos son los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 2 de diciembre de 2009. Sospechosa irrupción de grupo armado en estancia. Policía investiga posible intento de secuestro. Hace tres días están sin luz en Yaveburu. Ejecutivo tratará de reflotar frustrada cumbre de poderes. Vacancia en la corte entre los temas. Lugo y Sobrina protagonizan otro alboroto público. Aprueban el juicio político a Ramírez Zambonini. Iberoamérica promete lucha contra la corrupción. Escándalo de autos lujosos liberados. Salpica a Fiorotto, senador y ex embajador en Argentina. Antisecuestro investiga la presencia de grupo armado en estancia de Zacarelo. Familia pidió protección a la policía tras el llamativo episodio. Piden informe sobre un millón de dólares que donó Venezuela. Acuerdo firmado con Opasi en octubre pasado. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título, Este gobierno continúa repitiendo los vicios de los anteriores. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico, Lugo acordó la compra de tierras que el Estado no iba a poder disponer. La propiedad de Teixeira posee usufructo vitalicio de los Cardus. Otra prueba de que se preparaba una gran estafa con dinero público. En deportes, los dos últimos pasos. Cuatro candidatos al título del clausura con prioridad para Nacional y Libertad. Albirroja en el Mundial Sudáfrica 2010. El viernes se conocerán rivales. Acompañan al ejemplar el suplemento regional Tres Fronteras y el suplemento rural con toda la información del campo. ¡Suscríbete al canal!